Ok, pues el encuentro probablemente más famoso con un cíclope es el que tuvo Odiseo, o conocido también como Ulises, en la Odisea. Pero bueno, el punto es que esto comenzó después de que Ulises estaba viajando desde la Guerra de Troya a su casa que estaba en la isla de Ítaca. Tuvo muchísimas aventuras desde antes y después de esto, y de hecho ya cuando llegó a esta isla ya traía varias cosas ahí. Por ejemplo, traía un vino mágico que era de Sileno, el padre adoptivo de Dionisio, el dios del vino, y había muchas cosas interesantes. Pero el punto es que llegaron y Odiseo, o Ulises, era muy famoso por ser muy inteligente, pero era todavía más curioso que inteligente. Y cuando se enteró de que había un gran cíclope en esa isla, o que había varios cíclopes, dijo, quiero ver uno. Y entonces, son sacó a todos sus amigos para ir a ver al cíclope. Y se fueron todos, el problema fue que cuando llegaron a la casa de un cíclope, éste los arropó rapidísimo. El cíclope que los encontró se llamaba Polifemo. Y es probablemente el cíclope más famoso de todos, y de hecho era hijo del dios Poseidón, el hijo de dios del mar, básicamente. Era un fresa, hijo de la realeza, básicamente. Ahora, la cosa es que cuando atrapó a Odiseo, o Ulises, con todos sus amigos, pues básicamente comenzó a comérselos. O sea, uno tras otro empezó a comérselos, y Ulises empezó a hacer un plan para salirse de ahí sin que se lo comieran. Ahora, lo que hizo fue que traía su vino mágico, que era de Sileno, el padre adoptivo del dios del vino, y se lo dio. Cuando se lo dio, éste lo probó, dijo, órale, éste es el mejor vino que he probado, y empezó a tomar y a tomar, y le preguntó, ¿quién es el que me da un vino tan bueno? Y le dijo, pues básicamente soy nadie. Así me llamo, Otis le dijo, que Otis en griego significa nadie. Le dijo, órale, pues qué buen maridaje tiene tu vino mágico con tu compañero, mi buen amigo nadie. Y le dijo, sí, cómo no, sigue tomando, sigue comiendo, hasta que el cíclope se quedó tan, tan, tan borracho que se noqueó. Así le dio un coma etílico y se quedó completamente dormido, y ahí fue cuando probó Ulises y agarró un palo, un palo muy grande que empezó a quemar en la fogata, y cuando estaba bien, bien caliente, se lo enterró en el ojo a Polifemo mientras estaba dormido. Y obviamente Polifemo empezó a gritar de, ¡ah, mi ojo, mi ojo! Entonces los cíclopes que vivían alrededor se acercaron a preguntarle, ¿qué está pasando, viejo, qué te pasó? Y dijo, nadie me picó el ojo, nadie me dejó ciego, nadie me picó el ojo y me lastimó. Y todos dijeron, pues qué bueno, ¿no? O sea, imagínate, si alguien lo hubiera hecho hubiera sido muy gacho, porque nada más tienes un ojo. Ahora, el problema es que efectivamente se quedó ciego y todo mundo se fue y lo abandonaron ahí pensando, ¡ah, le Polifemo se volvió loco! Y ahora Ulises se quedó atrapado adentro de la casa con este gigante ciego. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Tenía que sacar el gigante a pastar a sus cabras, porque tenía cabras ahí en la casa y en la cueva en la que vivía. Entonces tenía que sacarlas a pastar, pero lo que hacía era para que no se le fueran a escapar, agarraba a cada una de las cabras cuando la sacó a pastar y empezó a tocarlas a todas, a manosearlas y para ver si no había algún griego por ahí. Ahora, lo que hicieron ellos se fue a amarrarse abajo de las ovejas. Se amarraron abajo de las ovejas y el ciego Polifemo solo tocaba la parte de arriba, así que se fueron escapando amarrados abajo de las ovejas. Ahora, después de un rato, él como que le llamó la atención de que ya no olía a humanos en toda la cueva y dijo, ¡órale, esto se me hace que se me escaparon! Y salió corriendo a ver si los olía por algún lado y cuando salió y se acercó a la costa, lo vio desde su barco Ulises y le gritó, ¿Qué crees? No te dañó nadie, te dañó Ulises y te lo mereces. Ahora, Polifemo el problema fue que se enteró ahora cómo se llamaba la persona que lo había dejado ciego y le dijo a su papá, el dios del mar. Y como Ulises iba a tratar de regresar a su casa en un barco, pues básicamente hizo enojar a la persona equivocada. Y pues así se fue como se complicó mucho más la odisea a partir de ahí. Ahora, como vemos, este fue probablemente uno de los encuentros más conocidos con un cíclope. Y si quieres saber mucho más de dónde vienen y más detalles sobre esta historia y cosas así, échate el episodio completo de Cíclopes que está en mi canal. Cíclopes que está en mi canal.